Mira Jenny, cuéntanos cuál va a ser la agenda del día hoy en el estado de Zulia. Bueno, para el día de hoy, el Zulia amanece un poco triste por el fallecimiento de Rafael Rincón González, un importante gaitero de acá de la región. Se estarán realizando algunos honores por parte de las autoridades. También tenemos en materia de seguridad que los cuerpos de seguridad estarán dando el balance anual sobre los operativos que han realizado y también importante información, la detención de dos sujetos que asesinaron a un taxista. Este es todo el reporte hasta el momento que tenemos en cuanto a materia de seguridad.